La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Bichosos los niños de corazón! 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 ¡Bichosos 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 niños de corazón! También ella creó que en su mamá hubo un esposo que consagraba su graciedad a Dios. Y toda su vida, Valeriano, su esposo, de Cecilia, se encantaba de exepuntar a escondidas a los cristianos que morían mágiles. ¿Qué podemos aprender nosotros de los santos y hoy concretamente de Santa Cecilia? Dos cosas, a saber compartir de las cosas materiales que Dios nos da y no apegarnos a ellas, sino saberlas utilizar para el bien de cada una de las personas que nos rodean. Segundo, a valorar más nuestra sexualidad. Es un tesoro que Dios nos ha dado y que hoy en día muchos de nosotros, muchos hombres, muchas mujeres no sabemos valorar nuestra sexualidad, ni la de los hermanos, ni la de los demás. Entonces, valorar ese regalo que Dios nos da para ser felices y para alabar a Dios. Y tercero, que nuestra vida, nuestra vida no está aquí. Somos peregrina, solamente somos peregrinos y vamos a la casa de nuestro Padre. Por eso el Padre Miguel y yo usamos rojo como símbolo de la sangre de Cecilia que fue derramada, ¿sí?, por su fe y su bendición. Eso significa, y que también nosotros sepamos que nuestra vida plena está en la casa de nuestro Padre. Y mientras vamos peregrinos hacia la casa de nuestro Padre, ocupamos nosotros dar testimonio de nuestra fe y anunciarlo a los demás. Y hacerlo con alegría, no con la cara fruncida ni la cara de la verdad, no, con alegría. Como Cecilia entregó su vida cantando y alabando a su Creador y a su Señor. Le pedimos, pues, a nuestro Padre Dios por inversión de Santa Cecilia en todo lo santo, por cada uno de nosotros, por nuestras familias y especialmente por todos aquellos que se dedican a la nación. Para que todos los llenos de bendiciones les protejan de todo lo mal, bendiga a su familia y de todos sus proyectos de vida. Nos invito a agradecerles a todos los hombres y vamos a practicar con nuestro Padre Dios, un bendito de oración. Nos ponemos de bien. Voy a invitado a la nación. Hoy, ahora, 2 personas, 2 del Mariano y dos personas. Y todos sus familias que quieren más para hacer una bendición a nuestro Padre, todos de ustedes que quieran hacer una bendición. y dos familiares vamos a decir vamos a decir todos juntos Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración por intercesión de Santa Cecilia Señor y de la vida de María de Maduro que pedimos por nuestras necesidades escucha tu restauración dame lo que necesitamos oremos, decimos Padre, escucha tu restauración por todos los días decimos juntos Padre, escucha tu restauración por todos los días que ya pudieron por una persona buena especial que ya está a ser efectivo y por ahora para dejarlo por otro lado Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración por todos los matrimonios Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración por todas las personas que trabajan por todas las personas que trabajan en la noche por los matriarios y sus matriades para que el Señor nos bendiga bendiga su trabajo bendiga a sus hijos a sus esposas a sus esposos que les ayude a mantener sus hijos en la noche oímos al Señor Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración Padre, escucha tu restauración de Santa Recibida hoy pedimos un momento de estar en sus manos damos lo que sea para nuestra salvación que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y le presentamos a Dios nuestras necesidades ¡Gracias! 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 Te suplicamos Señor que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia por su gracia te sean agradables así como te fue grato el combate de su martín por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes y con sus hijos levantemos el corazón y con la gracia del Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación y dar de gracia es simple y en todo lugar Señor Padre Santo Dios como de vosso y entero porque la sangre de Santa Cecilia al Padre de la mano para la de Cristo para proclamar su eternidad en ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en nuestra naturaleza y a lo que debe con ustedes para que sea el destino tuyo es como Cristo Señor nuestro por eso como los santos que les cantan en el cielo así nosotros en la tierra de los hermanos sin siempre y sin cesar o que debatemos se encuentran en la tierra y la palabra y la登am ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.